historia del mouse el mouse fue diseñado por douglas engelberg y pierre english en los años 1960 en stanford un laboratorio de la universidad estampo en pleno silicon bailey en california más tarde fue mejorado en los laboratorios de palo alto de la compañía xerox conocido como xerox pack primera maqueta la primera maqueta fue construida artesanalmente en madera y patentó con el nombre de x y position indicator for the display a pesar de su aspecto arcaico el funcionamiento básico sigue siendo igual hoy en día tenía un aspecto adoquín encajado bien en la mano y disponía de dos redes metálicas que al desplazarse por las superficies movían dos ejes uno para controlar el movimiento vertical y otro la pantalla para el sentido horizontal contra el presentación la presentación fue el 9 de diciembre de 1968 que se presentó públicamente el primer modelo oficial durante una hora y media además motor mostró una presentación multimedia de un sistema informático interconectado de red de computadoras llamado nls online caso de éxito 27 de abril de 1981 se lanzaba el mercado primera computadora con ratón incluido en potente interfaz gráfica que dependía de este periférico que fue a su vez otra revolución actualidad el ratón se compone habitualmente de al menos dos botones y otros dispositivos opcionales como una rueda más otros botones secundarios de distintas tecnologías funcionamiento funcionamiento de ratón depende de tecnología utilizada para capturar movimientos al ser desplazados sobre una superficie plana o alfombrilla especialmente ratón transmite una información para mover la flecha o el puntero sobre el monitor de la computadora el controlador desde hace un tiempo común en cualquier equipo informático de tal manera que los sistemas operativos modernos suelen incluir de serie un controlador sofá básico para éste puede funcionar de manera inmediata tipos o modelos de mouse mecánico tiene un gran esfera plástico o goma de varias capas de su parte inferior óptico es una variante que crece de la bola de goma que evita el frecuente problema de la acumulación de suciedad en el eje de transmisión láser este tipo más sensible y preciso haciéndolo aconsejable específicamente para los diseños para diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos trackball el concepto de trackball es una idea que parte del hecho se debe mover el puntero no el dispositivo por lo que se adapta a la presa a la se adapta para presentar una bola que tal forma cuando se coloque la mano encima por conexión cableado es el formato más popular y más económico sin embargo existen multitud de características añadidas que pueden elevar su precio por ejemplo sin hacer uso de tecnología láser como sensor de movimiento inalámbrico este caso es el dispositivo carece de un cable que lo comunique con la computadora en su lugar utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica para ello requiere el sector que reciba la señal inalámbrica que produce mediante batería infrarrojo tecnología infrarroja utiliza una señal de onda infrarroja como medio de transmisión de datos bluetooth tecnología bluetooth es la más reciente como transmisión inalámbrica estándar que cuenta con cierto éxito otros dispositivos su alcance es de unos 10 metros a 30 pies espero que le haya gustado y suscríbanse a mi canal